Aunque muchas personas no hacen de la higiene de los pies parte de su rutina diaria es algo que deberíamos hacer todos, pues la ducha diaria no es suficiente para un cuidado adecuado de nuestros pies. Sumado a esto hacemos sufrir diariamente a nuestros pies usando tacones altos por horas o tenis cerrados, calcetines sudorosos o panty medias ajustadas, lo que al final del día deja a los pies doloridos, olorosos o con infecciones fúngicas. Por eso, para que nuestros pies no padezcan estas condiciones, hoy veremos la forma correcta de mantenerlos limpios. Esta es la forma correcta de limpiarse los pies diariamente, son una serie de pasos simples que nos permitirán mantener limpios y sanos nuestros pies. Vierta una pequeña cantidad de agua tibia en un lavabo o bañera de tamaño adecuado. Remoje sus pies en el agua por 2 o 3 minutos, frotándolos ocasionalmente. Enjabone sus pies con un poco de jabón suave, puede usar una pastilla de jabón o jabón líquido, pero evite el jabón antibacterial. Frote con un paño o esponja por un par de minutos para quitar la suciedad. Asegúrese de limpiar todas las áreas de los pies, prestando especial atención a los arcos de los pies, entre los dedos de los pies y debajo de las uñas de los pies. Enjuague sus pies con agua limpia para remover el jabón y otras partículas de suciedad. Cuando haya terminado, seque completamente sus pies, especialmente entre los dedos de los pies. Finalmente, dele a sus pies un buen masaje mientras aplica un poco de crema hidratante, excepto entre los dedos de los pies. Esto evitará la sequedad y también promoverá una mejor circulación sanguínea. El mejor momento para recortar las uñas de los pies es justo después de la ducha, pues estas son más suaves y son más fáciles de remover. Debe cortar las uñas en línea recta, no en una curva y limar los bordes afilados. Si tiene problemas para alcanzar sus uñas de los pies o no puede verlas muy bien, consulte a un podólogo para esta tarea. Tanto la sal como el azúcar funcionan como ingredientes naturales para exfoliar los pies y eliminar las células muertas. Mezcle un puñado de sal en un poco de aceite de coco, húntelo en sus pies y frote suavemente con la palma de su mano. Deje reposar durante 10 minutos, luego use un estropajo para eliminar la piel muerta. Enjuague sus pies con agua tibia y seque cuidadosamente. También puede mezclar de 2 a 3 cucharadas de azúcar con un par de cucharadas de miel. Frote suavemente con movimientos circulares sobre sus pies durante al menos 10 minutos. Enjuague con agua tibia y seque con una toalla suave. Use calcetines de materiales absorbentes al sudor como algodón o lana para que sus pies puedan respirar. Cambie sus medias a diario, si es necesario, cambie las dos veces al día. Use un calzado apropiado, asegurándose de que no sea demasiado apretado y que sus pies se puedan mover con comodidad. Y en la medida de lo posible, no use el mismo calzado todos los días. Ande descalzo o descalza en casa, especialmente de noche, para permitir que la piel de sus pies respire. También ayudará a que se estiren y puedan moverse con mayor libertad. Y no olvide consultar a un podólogo ante cualquier dolencia o anormalidad o ir a chequeos con frecuencia si es diabético. Aviso importante, la información que contiene este video es de carácter informativo y en ningún caso puede sustituir el consejo diagnóstico o tratamiento médico. Espero que esta información te haya sido de gran ayuda. Si es así, te invito a que le des un me gusta y te suscribas a nuestro canal para recibir más novedades sobre remedios caseros y tratamientos naturales. Si sabes de algún otro consejo relacionado con esta información, no dudes en comentarlo. Nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto y gracias por vernos.